101.5 FM Expresión Joven Puro día a toda la gente que nos sigue a través de Expresión Joven en los días 15 FM de Radio Nacional y adiós en a quien nos sopamos el día de hoy sábado de Party Night Casi nada Bueno ahí, ya saben que ustedes tal vez no querían pero bueno ahí tocó man, tocó Bueno, bueno que día es hoy no sé si el viernes o el sábado ¿Qué es el sábado de Party Night? La fiebre del Mix Weekend yo sé que la tenemos muy presente porque ayer estuvimos acá pero bueno Bueno ahí buena nota a todos los que nos ven ahí por el YouTube también de F.Bukan, ahí están los videos de Expresión Joven todo lo que no ves todo lo que dice no detrás de cámara sino detrás de micrófono entonces ahí nos pueden ver hay muchos videos que vamos a seguir sacando y muchas loqueras que vamos a seguir haciendo por acá también así que la invitación es para que nos sigan ahí estén al pendiente de nosotros también en nuestra página expresiónjovencr.com May, ahorita ahorita vamos a grabar algo algo interesante vamos a ir a ver algún vacilón voy a contarles algo que normalmente ustedes no saben de Francisco vamos a ir primero que tal si nos vamos de una vez al estudio de una vamos saliendo ¿cómo fue ese Taylor Swift? No pero hay personas que nos conoce o como yo O como yo. Madre, ¿sí qué? Otra vez. O sea, yo le dije que vinieramos al estudio. Madre, ¿no? Usted sabe que eso es lo de uno. Madre Gato, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Madre, como llevamos un rato de no ver a un personaje bastante conocido... No, no, Pluto es más famoso, pero no importa. ¿Qué? ¿Qué decías? Hoy tenemos presente. Nuestro staff, bueno, parte de... Falta, falta gente. Vivi, Dayana, Richard... Y el desaparecido Richard Villalobos. El que casi nunca viene. No, no sé. Ay, eso. Ahora sí le dije ser Richard. Yo lo vi la vez pasada ahí, haciendo un pedo, ¿verdad? Y no vi Richard. Ustedes saben... Bueno... ¿El Richard sabrá cuál es la historia del hueco? Madre... No, en realidad no. No se la saben. No se la saben. Está al lado, se la perdió. ¿La historia de qué? Del hueco. Del hueco en la cabina. Sí, es que hay hueco en la cabina y que bueno... Y cayeron todos acusados. Qué pena, no, no, no. Es que pasó algo ahí muy bueno. Tienen que verlo, ¿verdad? Exacto. En el primer capítulo, en la primera edición de Lo que no es ni escuchaste expresión joven. No, fue en el segundo. En el segundo, correcto. Exacto. El primero fue... Me parece que fue el primero, pero si no pueden ver el segundo capítulo también. Pueden verlos todos. Y Jack puede estar fuera. Desde el Harley Shake hasta la segunda edición de Lo que no es ni escuchaste expresión joven. Ahí van a encontrar la historia. Quiero... Quiero ir a bailar, man. Está bien. Vámonos. Haga una vara nada más. Pueden ir a... Pueden ir a joder a Liliana y a Marquito. Muy bien, eso. Sí, para hacer fuerte. Aquí debajo. Muchos de ustedes van a la cabina y pueden salir al aire en el programa de él. Perfecto. Gracias. Los quiero mucho. Expresión Joven.